¡Hola brillistas! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al vídeo del torneo instantáneo gratuito semanal. Este torneo que semana a semana jugamos en BBO y que nos lleva a jugar 8 manos contra 14 jugadores que las habían jugado previamente así que nos podemos comparar de inmediato. Vamos de una vez a la mano número 1 donde tenemos 13 puntos con una mano balanceada que por supuesto vamos a abrir nuestro palo menor más largo acá nuestro compañero siendo mano pasada respondió un corazón lo cual nos muestra por lo menos cuatro cartas no podemos apoyarnos obviamente, no podemos doblar para mostrar tres cartas de fit solamente tenemos dos, así que lo mejor va a ser pasar si decimos un sin triunfo estaríamos mostrando la parada pero yo preferiría decir un sin triunfo con manos de 14 puntos aunque fíjense que el robot dice 14 yo voy a hacer un sin triunfo entonces siendo que para el robot muestra esa cantidad y bueno acá en dos picks creo que no hay mucho que hacer si mi partner no hizo nada pues tocará defender vamos a salir por supuesto este palo, wow el muerto tiene muy buenas cartas va a volver el palo del compañero por supuesto 4 el corazón, podría ser que se esté achicando vamos a abrir algo de nada del muerto a ver que juega si nos obligamos a fallar vamos a estar afirmando el diamante del muerto así que lo voy a jugar treo bien muy esperado que nos gano la primera y más treo por supuesto bien y vamos a botar este treo y bueno caídas 82% buen comienzo veamos un poco qué pasó en esa mano muy bien alguien pasó vamos aquí con las personas que derrotaron dos también se pueden hacer dos corazones para llegar a dos corazones habría que abrir de un trébolo al parecer y bueno algunos algunos jugaron dos tréboles un poco exagerado llegar a 300 no fue con 23 puntos pero bueno supongo que son cosas que pasan vamos a la mano número dos en esta mano número dos tenemos 16 puntos balanceados bueno semi balanceados yo prefiero abrir de un sin triunfo mi compañero muestra diamantes esperando que mi partner tenga un complemento buen corazón especialmente ya que ya no se apoyaron o algo tiene buen complemento en corazón obviamente pero la verdad no tiene nada en pick tenemos una basa por la salida en pick 5 basas en diamante eso suma 6 y 2 en trébol que suma 8 falta una basa la verdad la dama de trébol debería estar con el este así que yo creo que lo mejor es cobrar los diamantes y luego ver como financiamos el trébol bien voy a botar un trébol interesante otro trébol pick sacaron dos tréboles allí pick pick y un corazón la finesse sigue siendo lo mejor oh de hecho ya 6 tréboles el robot del este así que todavía le quedan 3 ahora le quedan 2 vamos a cobrar acá y vamos a ver si el robot nos regala alguna basita en corazón no bueno contrato cumplido vamos a ver que tan bueno será 96% wow fabuloso fabuloso como pueden ver allí solamente 2 hemos cumplido 3 sin triunfo además han jugado 4 picks doblados obviamente no hay basas para derrotar 4 picks especialmente con el fallo de trébol que tiene oeste no ganamos basas allí y ellos pueden fallar en el muerto diamantes y hasta corazones la verdad es que un trato de 4 picks que pareciera que se cumple siempre queda acá dice que se debería caer bueno vamos a la mano número 3 la mano número 3 en la que tenemos wow 15 puntos de honor pero es una 6-5 hemos conversado siempre la 6-5 es una distribución excelente ofensivamente por supuesto vamos a abrir de un corazón yo no creo que pasen pero es un número tan fuerte que podríamos abrir la de 2-3 oles o pensar abrir la de 2-3 oles aquí hay que mostrar el segundo palo fíjese que con esto ya lo hacemos vamos a redoblar pero vamos a ir de trébol ya que nuestro compañero me gustó el corazón wow está muy fuerte ese muerto vamos a ver si pasa este corazón ojalá que sí y vamos a ver si obligamos al muerto a fallar la verdad yo creo que no hay opciones de más bases para nosotros a menos que nuestro compañero tenga una base en el triunfo obviamente no en el caso 57% bastante promedio de resultados fíjense que algunos les han permitido jugar en 5 corazones doblados se cumplen por supuesto fíjense que las fines de trébol funcionan y nuestro compañero trae la carta más importante que podría traer bueno la dama de trébol también hubiese sido buena pero la dama de corazón la carta tan importante porque nos completa el palo y además nos permite llegar allá para hacer las fines de trébol que necesitamos para hacer 11 bases así que nuevamente la 6-5 demuestra su su poderío su fuerza la mano en la que podemos llegar hasta el nivel de 5 con 17 puntos 17 puntos de honor mano número 4 en este caso tenemos una bicolor mayor va a abrir por supuesto de un pic y creo que la mano da para saltar este salto muestra por supuesto 18 puntos estamos 17 pero creo que esperemos que la compañía tenga diamantes pero yo creo que este contrato está wow no 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 tenía diamantes o por lo menos no tenía diamantes buenos vamos a ganar y vamos a a ver si podemos cobrar nueve vasas antes que ellos bien nuestras opciones eran el pic 3-3 o el yaco duplo en este caso está pero no podemos botar los diamantes mi idea es hacer vasas extras si el corazón estuviese 3-3 por supuesto de lo contrario no creo que podamos vamos 4-2 vamos a intentar el trébol de todas maneras bien bien logramos ahí una base extra robot nos regaló ese trébol 92% gran resultado lo normal es hacer nueve vasas pero robot nos regaló allí la verdad que quedarse en dos corazones es muy poco parece que una mano muestra los puntos concentrados me gustó mucho obviamente si salen de diamante nos caemos pero es esperar que nuestro compañero tenga algún ese palo si dice 3-3 y por supuesto lo ideal encontrar que nuestro compañero tenga fit bien vamos a la mano número 5 en esta mano número 5 tenemos 19 puntos de honor una mano semi balanceada yo creo que hay dos opciones acá de apertura podríamos abrir de un trébol y por supuesto después hacer un reverse o podríamos abrir de dos sin triunfo una vez si evitamos que se metan en los mayores y pues a esta invitación yo voy a pasar no veo muchas opciones bien eh bueno tenía una buena mano nuestro compañero eso es lo que muestra 4 sin triunfo una invitación a slam 10 11 puntos pero por supuesto ya habíamos exagerado la mano cuando dijimos 12 en triunfo mostrando 20 en realidad teníamos 19 y tenemos 7 ganadoras quizás el diamante caiga así que sean 8 y pues con el corazón vamos a obtener 2 más de seguro así que pequeño acá y después de ganar vamos a probar los diamantes voy a comenzar con el as por si acaso estaban fallos acá estaba 3 y 2 nada más así que no hay ningún problema vamos a ver que se descartan cartado muchos corazones perfecto listo allí vamos a ver si podemos cobrar 3 oles si estaban 3 y 3 no bien nos queda otra que tratar de cobrar los picks y bueno una y una 46% wow vamos a ver porque bajó tanto el resultado y como pueden ver allí han llegado a slam han jugado 6 sin triunfo me pregunto como lo hicieron de todas maneras pero jugaron 6 sin triunfo y 6 diamantes obviamente para jugar 6 diamantes acá comenzaron por un trébol y de esa manera llegamos al slam fíjense que entonces fue contraproducente empezar por 2 sin triunfo en este caso había que ir lentamente comenzando por un trébol y haciendo el reverse así que vamos a la mano número 6 estamos en segundo lugar con 75% y tenemos una apertura muy normal acá de un corazón ese sin triunfo recordemos que es forcing que significa forcing que nuestro compañero tiene hasta 12 posibles puntos en algunos casos sin embargo yo tengo esta mano muy balanceada no sé si será correcto simplemente pasar a el un sin triunfo yo creo que sí sin triunfo es un contrato bien razonable estamos balanceados y wow nuestro compañero no está balanceado me pregunto que hubiese hecho si hubiésemos dicho dos diamantes que creo que es la opción la otra quizás decir dos treboles bueno tenemos acá seis vasas de arriba vamos por supuesto a afirmar ese trébol yo creo que lo mejor es ganar con el as para comenzar a trabajar en el trébol voy a partir con la dama y hacer la finez claro está hay que tomar en cuenta que no tenemos muchas entradas así que vamos a jugar la jota esperando que esté el desduplo en cualquiera de las dos manos ojo están cuatro uno los treboles vamos a achicarnos acá a ver si cambian de palo perfecto ellos afirman su pic pero nosotros afirmamos nuestro trébol también la verdad a ellos les convenía más seguir con diamante queda la jota de diamantes que debe tenerle este robot así que yo creo que si tiene el corazón también va a estar en un squeeze a ver cómo funciona no el resto de las bases son nuestras no hace falta nada tenemos 92% muy bien veamos por qué algunos han jugado tres en triunfo que se cae obviamente con la salida de diamante o en general si nos fastidia un poco un poco con los corazones por ejemplo nos quitan la entrada al muerto tenemos que borrar el corazón de una vez y eso no le va a dar ganador a ellos hay opciones de caernos entre sin triunfo fíjense que algunos han hecho solamente ocho bases vámonos a la mano número siete 13 puntos balanceado esta es una mano que me gusta abrirla de un trebol y por supuesto acá declarar un sin triunfo una mano mínima no tiene nada interesante bien y en cuanto a bases tenemos dos bases seguras la salida nos va a ayudar a hacer una tercera por lo menos tener una tercera más cerca vamos a firmar por supuesto el diamante en un momento trataremos de hacer la finesse de trebol interesante no volvió corazón ni volvió y trebol perfecto son buenas noticias puede ser bien y aquí vamos a aprovechar para firmar el corazón mira tú perfecto perfecto y el resto de las bases son nuestras todos tregores están firmes porque ellos se botaron un tregore por ahí en el camino estaban 3 y 3 92% este 180 que bien y la razón de ello es que uno ha llegado a 3 sin triunfo pero el resto han hecho contratos en diamante obviamente si abrimos de un diamante que es lo que mucha gente hace con 4-4 en los menores vamos a llegar a dos diamantes pero ustedes saben sin triunfo paga más si abrimos esta mano de un trebol llegamos a un sin triunfo si abrimos de un diamante pues parece que jugamos dos diamantes vámonos a la última mano mano número 8 estamos en primer lugar con 80% vamos a tratar de mantenernos allí un corazón por supuesto aquí tenemos buena mano pero no lo suficiente para doblar nos dejaron jugando esto así que vamos a ver qué podemos hacer bien si contamos perdedoras tenemos dos perdedoras en trébol unas dos perdedoras en diamante quizás dos perdedoras en corazón y unas tres perdedoras en pica así que no está muy bien me preocupa un poco achicarme porque no sé si me vayan a fallar creo que voy a ganar pero voy a jugar trébol de nuevo esperando que ellos muevan algunos palos estaba el trébol 3-3 o 4-2 seguramente 4-2 aquí van a descartar diamante 2-2 puede ser que signifique que no le gusta el palo de diamante de hecho fíjense el A estaba bien puesto es una buena noticia porque si ese A está bien puesto es posible que el A de pique también esté bien puesto ya que esta mano tiene que tener para haber respondido así que vamos a aprovechar que estamos allí va a ser la única entrada oh perfecto y este robot va a jugar su diamante está firme y que el oeste seguramente nos va a fallar así que tendríamos que fallar también nosotros vamos a fallar con el 7 a ver si pescamos algo interesante perfecto no quiso sobrefallar o no tiene con que sobrefallar y se botó un trébol que nos dejó firme este trébol esos son buenas noticias vamos a sacar los triunfos ahora sí el 9 vamos a botar creo el 10 el 9 y el 10 una opción acá es simplemente cobrar y esperar que ellos jueguen el corazón voy a poner la jota nada que hacer es una caída 67% vamos a ver cuánto nos baja eso 78 bien con 78 pues nos llevamos el primer lugar bien sólido ese resultado veamos un poco la última mano bien acá estamos viendo que caernos en 1 está muy bien 67% caernos en 2 hubiese sido terrible porque el truco estuvo allí en jugar pic hacia el rey cuando tuvimos la única entrada al muerto una entrada por cierto inesperada pero una entrada al fin y bueno eso hubiese sido interesante si hubiésemos hecho la finez de corazón fíjense también hubiese funcionado porque tiene 198 el robot de este manera que la finez pierde pero posteriormente con as rey cae el resto de los corazones altos con el 7 podemos sacar el último triunfo así que ambas jugadas son posibles ambas jugadas tienen opción y bueno con eso terminamos el torneo de esta semana espero les haya gustado el video dejen un like y como siempre les pido por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho corran la voz sobre este video y nos vemos el próximo año que tengan un feliz año hasta pronto